Página 32 Primer periodo de la fundación de Roma hasta la ley de las doce tablas Capítulo 2 Reformas de Servio Tulio Los comicios por centurias Número 14 De 811 Servio Tulio, llegado a rey en el año 166 de Roma Evita el tropezarse con la resistencia que tenía paralizadas las intenciones de Tarquino Deja subsistir la antigua organización Patricia resultante de la distinción de las tres tribus primitivas Y de los comicios por cuyas que eran su consecuencia Pero establece una nueva división del pueblo Fundada No ya sobre el origen de los ciudadanos Sino sobre la fortuna de ellos Comprendiendo el conjunto de la población Los plebeyos fueron de este modo llamados a concurrir con los patricios al servicio militar Al pago del impuesto Y asimismo a la confección de la ley dentro de las nuevas asambleas Los comicios por centurias He aquí el detalle de estas reformas 1. Divide desde luego el territorio de Roma en cuatro regiones o tribus urbanas Y el campo romano en un cierto número de tribus rústicas Esta división no está fundada como la antigua Sobre la distinción de razas Es geográfica y administrativa Cada tribu comprende todos los ciudadanos que están domiciliados Sean patricios o plebeyos 2. Sergio Tulio estableció después el censo El censo Todo jefe de familia debe ser inscrito en la tribu donde tiene su domicilio Y se haya obligado a declarar bajo juramento Al inscribirse El nombre y la edad de su mujer y de sus hijos Así como el importe de su fortuna Dentro de la cual figuran sus esclavos Aquel que no se sometía a esta obligación Incensus Era castigado con la esclavitud Y sus bienes confiscados Las declaraciones estaban inscritas en un registro Donde cada jefe de familia tenía su capítulo Capuch Debían ser renovadas Cada cinco años 3. Haciendo el censo conocer la fortuna de cada ciudadano Servio Tulio estableció sobre esta base Una nueva repartición de la población Desde el punto de vista del servicio militar Y del pago del impuesto Los ciudadanos fueron divididos en cinco clases Según que su patrimonio tenía un valor Por lo menos de 100.000 ases para la primera 75.000 ases para la segunda 50.000 ases para la tercera 25.000 ases para la cuarta Y 11.000 ases para la quinta Estas clases están divididas en centurias Cada una comprende un número igual de centurias de juniors De 17 a 46 años cumplidos Y de señores de 46 a 60 años Hay 80 centurias en la primera clase La más importante por la riqueza 20 centurias en la segunda Así como en la tercera y cuarta 30 centurias En total por las cinco clases 170 centurias de infantes Que componían el ejército regular Se necesita añadir 18 centuras de jinetes 6 de las cuales serán reclutadas Entre los patricios Y 12 entre las familias más ricas de la ciudad Los ciudadanos que tenían menos de 11.000 ases Forman finalmente cinco centurias Colocadas como séptito del ejército Bien a modo de obreros O bien para llenar los vacíos De las tropas regulares Haxensi o Velati El conjunto de ciudadanos está por consiguiente Distribuido en 193 centurias El impuesto era pagado por los ciudadanos De las cinco clases Y por aquellos que tienen por lo menos 1.500 ases Se les llama Asidui De Ascendari Los ciudadanos que tienen menos de 1.500 ases Se hallan exentos de impuestos Estos son los Capiter sensi o proletari De problem Dare De problem Dare Los que no se cuentan más que por su cabeza Y por los hijos que pueden dar al Estado Número 15 de 811 De esta organización nace una nueva especie de asambleas del pueblo Convocadas por el Rey Las centurias se reunían en armas fuera de la ciudad Sobre el campo de Marte Para estatuir sobre los negocios Que las están sometidos Son los comitia centuriata Que comprenden el pueblo entero Patricios y plebeyos La unidad del voto es la centuria Los señores Que son Naturalmente menos numerosos que los yúneres Cuentan sin embargo Un número igual de centurias Y así tienen El mismo número de votos Se consultaba desde luego A las 18 centurias De caballeros Después se pasaba A las 80 centurias De la primera clase Las cuales son consultadas Según el orden fijado Por la suerte Cuando estas 98 centurias Estaban en el mismo sentido Formaban la mayoría Y es inútil consultar a las otras De hecho El poder pertenece Por consiguiente A la parte más rica De la población La decisión votada En los comicios por centurias Lex centuriata No era obligatoria Hasta después de haber recibido La sanción del Senado Las autoritas patrum La influencia de los patricios Estaba de este modo protegida Es difícil precisar ¿Cuál fue desde su origen El papel de estas nuevas asambleas? Lo que es cierto Es que no hicieron Desaparecer los comicios por curias Quienes conservan bajo la monarquía Sus antiguas atribuciones Número 16 Por virtud de estas reformas Sergio Tulio obtiene un triple resultado 1. Asegura el reclutamiento del ejército Abriendo sus filas a todos Patricios y plebeyos Fijando los cuadros de antemano De una manera permanente 2. Distribuye la carga de impuestos Sobre todo a los ciudadanos Proporcionalmente a su fortuna 3. Finalmente sustituye La preponderancia en el Estado Hasta allí pertenecía a la nobleza de raza A los patricios Y pasa a la aristocracia de fortuna A los ciudadanos más ricos Cualquiera que sea su origen En lo sucesivo Los plebeyos tienen su puesto En las asambleas Participan de las cargas Del servicio militar Y del impuesto Pero necesitan más de dos siglos todavía Para conquistar la igualdad Página 34 4 8 9 14 14 15 15